Hola, me gustaría que en el vídeo de Ivalet le prestaras totalmente atención al comentario que vamos a hacer ya que hoy vamos a tratar el tema de los insultos en YouTube, ¿vale? De mientras vamos a estar jugando en el Minecraft, pero lo que importa realmente es lo que vamos a estar diciendo durante todo el vídeo. Así que bueno, espero que te quedes, que llegues hasta el final y que como no le des un likecito. Así que venga, te dejo con el vídeo. ¡Hola, platenitos! ¿Qué tal? Soy Maxi y bebeso Minecraft. Este es un gran vídeo de Mundo Salvaje y, platenitos, bienvenidos hoy a un vídeo muy importante en el que lo que menos importa es lo que estemos haciendo en el día de hoy porque os traigo un tema de conversación muy, pero que muy interesante y para ello puedes ir aquí y traerme a un colega que sabe mucho del tema y que va a traer aquí su opinión, el señor Ignacio. ¡Hola! Oye, ¿por qué sé mucho del tema ese segundo? No, hombre, Tete, porque yo sé que tú, o sea, estás sad y cosas de esas y ya sabes... ¿Qué coñón dice? ...como tú eres. ¡Sí, sí! No, 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 te hagas ahora el bobo que tú sabes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, ya sabéis que estoy aquí un poco editando la casa, ¿vale? He estado avanzando un poquito fuera de cámara. He levantado toda esta montaña por aquí, ¿vale? Para hacer un acantilado o algo así por el estilo y aquí va a ser un muelle. Creo yo que va a ser un muelle en plan para allá, aprovechando que toda esa zona de ahí está levantada. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, ¿vale? Es un tema muy importante en el cual, pues bueno, me apetecía dedicarle un vídeo. Y es que me habías preguntado por los comentarios de los últimos vídeos, ¿vale? Sobre todo también recientemente está ocurriendo bastante con algunos youtubers y me parecía interesante, pues, nombrarlo en el día de hoy, ¿vale? Así que vamos a hablar del tema de los insultos y de las faltas de respeto en YouTube, ¿vale? O sea, a ver, yo voy a ponerme un poco en cuestión. ¡Amo! Yo voy a ponerme en cuestión, ¿vale? Me gustaría que escucharais este vídeo. Si no, pues, queréis ver el vídeo porque no os gusta el mundo salvaje o porque os aburre la construcción y tal, pues simplemente que estuvierais aquí atentos, pues, a lo que vamos a hablar en el vídeo. Y es que, bueno, yo sinceramente me considero una persona que suda un poco de las cosas, ¿vale? Me refiero a que a mí me da igual lo que me digan, a mí me da igual lo que pase, que a mí, pues, ni me va ni me viene, ¿vale? Entonces, a mí me la suda todo un poco, por así decirlo. Y yo, a lo largo de mi carrera en YouTube, que ya sabéis que es ya mayor de tres años, que hace ya un mes, pues, subí el episodio especial de un año que fue Mundo Salvaje, exactamente. Pues, durante todo ese tiempo, muchísima gente ha pasado por mi canal. No ya solo los 460.000 que están suscritos ahora mismo, los 460.000 platanitos, sino que hubo mucha gente que anteriormente estuvo suscrita y que, por diversas razones, o porque ya no le gusta el Minecraft, o porque ya no le gustó, pues, acabó de suscribirse del canal, ¿vale? Entonces, durante todo este tiempo he aprendido a que en YouTube, ¿vale? Tú no puedes ser una persona sensible. ¿Por qué? Yo todos los días, ¿vale? Todos, todos, todos los días, recibo insultos mínimo por YouTube. O sea, mínimo. Ya luego puede ser por Twitter y tal. Pero vamos, que diariamente, ¿vale? Un YouTuber normal, o sea, cualquier YouTuber por cualquier cosa. O sea, ya puede ser Kornal, ya puede ser Manu, ya puede ser Nacho, ya puede ser Ipo, quien sea, va a recibir insultos sí o sí. ¿Por qué? Pues, gran pregunta, la verdad. La gente, ¿vale? A veces suele pensar que los YouTubers no tenemos sentimientos y lo que suelen hacer, pues, es insultar en plan... Este vídeo no me gustó, puto, ojalá te mueras, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, a ver, nosotros como personas, pues, eso nos puede llegar a afectar bastante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante todo este tiempo, ¿vale? Yo, pues, bueno, yo antes era un poquito más gordo y no es que estuviera o eso ni era eso, pero sí estaba un poco más richonchín, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que tenías panza cervecera, pero más grande de lo normal. Tenía barriguita, entonces, ¿qué pasaba? Que en la gente, ¿vale? Pues, siempre en los comentarios, cada vez que hacía un 2.0 o cada vez que hacía un blog o, no sé, cuando hacía cualquier vídeo especial, pues, estaba el tibio que, bueno, se ponía a insultar y tal y cual. A mí, os digo que a mí no me afectaba eso y yo, de hecho, hasta a veces con Nacho yo me he puesto en plan a descojonarme, en plan, Nacho, mira este comentario. Y yo pasé un insulto y Nacho que hace en plan, tío, ¿por qué te ríes? Yo digo, es que me da igual, me la sudas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se toma el derecho, el libre derecho de poder juzgar a las personas, ¿vale? Y lo peor, y lo que más injusto me parece, es que a lo mejor una persona, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Tú a lo mejor eres ciego, ¿vale? Por poner un ejemplo, eres ciego y un tío en los comentarios te pone ¡Ah, ciego de mierda! ¡No ves nada! ¡No sé qué tal! ¡No sé cuánto! Puedo comentar una cosa. Y a lo mejor él también tiene defectos y se ríe de los defectos los demás. Dime, Nacho. Mira, a mí, sinceramente, eso me ha pasado de que la gente me decía que... Me decía, jaja, llevas gafas, cuatro ojos y cosas así. Y me parece tan estúpido reírte de una persona porque lleve gafas, porque, por ejemplo, ese tipo de cosas... Vamos a ver, es que es como si tú vas por la calle y ves a una persona que le falta la pierna por algún motivo y te mofas de él en su cara. Porque la gente esto no lo tiene que comprender, pero llevar gafas, por desgracia, es tener... A ver, no vamos a decirlo como una discapacidad, ¿vale? Pero es como si fuera una prótesis llevar gafas. Y la gente se mofa de ello, ¿sabes? Completamente. Se cachondean y te insultan por llevar puñeteras gafas para ver bien. O sea, es muy triste. A mí, por ejemplo, si me lo dijera, a mí me haría igual porque a mí me gusta llevar gafas. O sea, en mi opinión, a mí me sientan bien. O sea, a mi cara me sientan bien las gafas. A mí me gustan, pero me da la sensación de que los que lo hacen, no sé, son un poco, ¿cómo decirlo? A ver, sutilmente. Gilipollas. Es que no puedo decirlo de otra manera. Son subnormales. Es que básicamente es eso. Entonces, a ver, ya depende de la persona. Yo sé que hay mucha gente que le afecta mucho el tema de estos de los insultos y se sienten mal, ¿no? Básicamente cuando se enteran de lo que opina la gente y a veces tratan de evitar los comentarios y dicen que a mí me da igual. Y yo, pues, simplemente estos meses me he puesto a hacer dieta, ¿vale? No tiene nada que ver con el tema de los comentarios. Lo he hecho por cuenta propia porque quería estar a gusto conmigo mismo y tal. ¿Y qué pasa? Que ahora ya de repente ya la gente ya no sabe por dónde cogerme, ¿sabes? O sea, ya la gente antes me llamaba gordo, la gente me llamaba obeso, lo que sea, y ya no. O sea, ya la gente se ha quedado un poco, ¿cómo decirlo? Fuera de juego. O sea, dice, uy, ¿y ahora qué le digo a este tío para insultarlo? Pues ahora me dicen cuatro ojos. Y es en plan, no sé, me hace gracia porque es en plan, tío, si me gusta realmente. O sea, las gafas, yo las tengo, o sea, yo las gafas las tengo, ¿vale, chicos? Porque son de lejos, ¿vale? Yo de lejos, pues, tengo falta de vista. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo estoy grabando un vídeo, o sea, y no estoy usando las gafas porque no me hacen falta. Yo cuando salgo por la calle a veces ni llevo las gafas porque ya os digo que es algo en plan opcional. Yo lo digo siempre. O sea, agradece usarlas y tal. Pero, no sé, tío, o sea, buscar los defectos de las personas por buscar cuando tú sabes perfectamente que tú también tienes tus defectos. Y es que a mí me he pasado un montón de veces, tío, que a lo mejor veo un comentario de alguien que me insulta y luego pinchas en su perfil. Y es un tío en plan, no sé, feísimo o... Mira, ¿puedo decir una cosa? Niño, no sé, tío. Ya me he dado cuenta de una cosa. Y es que hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que ahora mismo, la gran mayoría... Es así, es un hecho de la gente que ve los vídeos en internet y demás y tal. Son todos jóvenes de entre 13 años y 17. Y en esa edad es lo de siempre. Los niños no saben del todo lo que llegan a decir ni la reacción que puede tener eso en la persona, ¿sabes? Sí, una palabra puede ser muy cruel. No se dan cuenta de lo que puede significar decirle algo así a una persona, efectivamente. Exacto. O sea, a mí a lo mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que dice mucha gente? Yo, por ejemplo, cuando tengo una pelea con alguien por Twitter que a lo mejor me insulta y yo me río. O sea, es en plan, el otro día me dijo uno... Cuatro ojos, no sé qué por Twitter le puse... Ja, 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 gracias o algo así le puse. Y la gente luego me responde al tweet ese y me dice... Pero más si no les hagas caso o tal, no sé qué. Que nosotros te apoyamos o tal. Sí, sí, yo lo agradezco, en verdad. Pero es que lo han dicho muchos youtubers ya. O sea, si tú vas por la calle, ¿vale? Y recibes 100 abrazos y un tortazo. Cuando llegas a tu casa te acuerdas el tortazo. No de los 100 abrazos. Dirás, hostia, menudo tortazo me dieron. O sea, pues es lo mismo. O sea, yo a lo mejor entro ahí tú y veo en plan... Masi, buen vídeo. Sosé mejor youtuber. Te quiero. Sigue así. Me encanta esta serie. Me encantan tus vídeos, tal. Crack, no sé cuánto y tal. Pero luego vas a la pestaña esa de comentarios chungos. Este vídeo es una mierda. Ojalá te mueras. Feo, hijo de puta. Cuatro ojos, tal, no sé qué. Tu madre, no sé cuánto. Voy a decir una cosa, ¿puedo? Sí, sí. Y te quedas con eso. O sea, luego dice... Pero es que madre mía, o sea... La gente me insulta así cuando uno hace esto porque quiere, ¿no? O sea, si tú haces un vídeo primero es para agradar. Y luego... Yo, por ejemplo, no me he metido con nadie, ¿sabes? Yo no he insultado a nadie. No me he metido con el físico de nadie. Ni me he metido a la vida de nadie como para tener que recibir eso. O sea, otra cosa es que si lo vas buscando... Si vas provocando a la gente, pues es normal que la gente reaccione así, ¿no? Pero cuando tú haces una serie de Minecraft, ¿vale? Por ejemplo, esto. Cuando tú haces un vídeo explicando, construyendo y tal. Y la gente te insulta así de gratis. ¿Cómo te quedas? En plan, no sé... ¿Puedo decir aquello? Sí, sí, dilo. Yo he de reconocer que hay veces... A ver, realmente no es que me afecte, ¿vale? Porque no es que me afecte. Realmente me la suda completamente porque sé que esos comentarios vienen, pues eso... De gente que suele ser muy joven y demás. Y mira, tampoco sabe todo lo que dice. Y son gente que va a parecer estúpido completamente. Pero a lo mejor en un vídeo te dicen de ti y en el siguiente buen vídeo eres el mejor. ¿Sabes? En plan, bipolaridad máxima. Es verdad. Pero sí que reconoce que a lo mejor hay veces que... Y siendo realista y siendo sincero. Yo digo que leo todos los comentarios. Pero hay veces que me ponga a leer comentarios, todos los comentarios del vídeo y leo a alguno que no me gusta y lo dejo de leer. Le dejo de leer todos los comentarios. No porque me afecte, sino porque digo... Bueno, pues bueno, estamos aquí y ya está. Es que, claro... Es como si te quitase las ganas. ¿Para qué quieres leer algo que no te va a gustar o que no te va a ayudar? O sea, tú... Si estás leyendo los comentarios voluntariamente es para estar contento, para decir... Oh, a ver qué le pasó a este o qué opina este del vídeo y tal. Y claro, cuando lees eso que no tiene nada que ver absolutamente con el vídeo, pues te quedas en plan... A mí es que realmente es eso. Ni me afecta ni nada, pero... No sé. Llega quizás algún momento en el cual lo lees y... No te fastidia el día, tío, pero te quita las ganas de seguir leyendo, ¿sabes? Porque sabes que vas a leer más clipolleces ese estilo. La verdad es que sí. O cuando pasa algo en un vídeo y la gente, en vez de que haces con la totalidad del vídeo, se queda con ese preciso momento. También, ¿no? Sí, pero no te ha gustado el vídeo. O sea, solo dices en plan... Oh, te explotó un creeper, banco, o lo que sea. No es... Oh, qué buena kill hiciste en el minuto tal, no sé qué. Y ojo, eso no quiere decir que no nos gusten los comentarios positivos, ni mucho menos. Simplemente quiere decir que... O sea, obviamente los positivos los agradecemos y demás, pero llega un momento en el que a lo mejor si ves alguno negativo o varios negativos, pues dices... Yo lo que digo es que simplemente para ser youtuber necesitas soportar una gran presión, tanto de la gente, como de los comentarios, como... Como lo que conlleva ser youtuber en sí. Presión propia por tengo que subir un vídeo, tengo que grabar, tengo que tal, tengo que cual. Y hay mucha gente que aún sigue pensando que ser youtuber es jauja, ¿sabes? En plan de... Ah, youtuber, ah, dinero, violarios, ah. Eso es una gran verdad. O sea, de verdad, a veces la gente de fuera no sabe lo que podemos llegar a soportar, pero ya os digo que yo a lo mejor cuando subí mi primer vídeo un montón de dislikes por enseñar tu cara y que la gente diga que eres feo, tal. Y te dan dislikes por ser así, ¿sabes? En plan, ah, vale, que es que yo creé mi personaje y lo creé mal, espérate que me creo otro, ¿sabes? O sea, en plan, enseñas tu cara para conocerte y la gente te da dislikes. Ya no solo en un vídeo mío, sino que yo he visto a youtubers que a lo mejor han enseñado su cara y le han petado el vídeo de dislikes en plan, es que eres feo, te esperaba más guapo y tal. Pero, o sea, la gente que se cree que somos actores o que, no sé, que nos llaman para decir mira, eres guapo, vas a ser youtuber, ya está, ¿sabes? No sé, son cosas súper sinsentido que la gente, pues, a veces piensa con demasiada... ¿Cómo decirlo? Superficialidad, ¿vale? Que os tomáis que los youtubers no somos personas, sino que somos como una especie de actores y que nos podéis comentar lo que queramos, que no lo vamos a leer y que nos podéis insultar porque nos va a dar igual y tal, no sé. Nosotros somos personas normales y corrientes, es que ya me he cansado de decirlo, literalmente. O sea, somos personas normales y corrientes y tenemos nuestros sentimientos, nuestros problemas. Hay días que a lo mejor estamos más animados y grabamos vídeos. Hay días que no grabamos vídeos porque estamos deprimidos o estamos malos o lo que sea. Somos como vosotros, ¿vale? Personas normales y corrientes, eso también hay gente que no lo pilla. Y bueno, pues simplemente eso, ¿vale? He estado aquí un poquito retocando mientras hablaba con Nacho. Me gustaría, pues, eso, que a partir de ahora, pues, tuvieras un poquito más en consideración el tema de los youtubers, ¿vale? Que también somos personas, tenemos nuestros sentimientos y tal. Y sobre todo el tema de respetar a las demás personas, ya no solo a los youtubers, porque también suele pasar bastante en los comentarios de los vídeos que mucha gente empieza a insultarse entre sí porque uno es de México. Sí, tío, por cualquier tontería, ¿eh? Sí, que sí, otro dice buen vídeo, en plan... Y otro gilipollas, no te dio tiempo. O a lo mejor otro dice, graba más con Oli y tal, y otro dice, pero calla, rata, tal, no sé qué, calla feo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a ver, hay que saber que... Madurez, gente, madurez, por favor. Claro, hay que respetar a las personas, ¿vale? Mucha gente, pues, no decide dónde nace o qué familia tiene o cómo es y tal. Entonces, no sé, cada uno tiene que respetarse, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues, no me meto con nadie porque yo tengo mis cosas y Nacho no me meto con nadie y tal. No, calla, tonto. Entonces, pues, simplemente tener un poco más de respeto en general, ¿vale? Creo que sería algo positivo para todo el mundo porque, a ver, ya cada uno sabe lo que tiene, ¿vale? Si a alguien escojo, por ejemplo, no le gusta que le estén recordando casi 5 minutos que escojo porque él ya lo sabe desde que nació o desde que tuvo un accidente o lo que sea. Entonces, no sé, para los defectos ya estamos nosotros mismos. Somos los primeros que nos hacemos autobullying, por así decirlo, que nos quejamos y que no nos sentimos a gusto. Entonces, ya con eso tenemos suficiente como para que encima muchas personas estén recalcando y reinculcando nuestros errores y nuestros efectos una y otra y otra vez, ¿vale? Así que, bueno, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ha sido un poco aquí, pues, en el mundo se lo vas haciendo un par de cositas, pero lo importante, como ya os dije al principio del vídeo, era el comentario, ¿vale? Dejar un likecito y vuestro comentario respecto a este tema muy interesante. Muchísimas gracias al señor Ignacio por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!